Los problemas de la filosofía por Bertrand Russell 3. 2. La existencia de la materia En este capítulo hemos de preguntarnos si, en un sentido cualquiera, hay algo que pueda denominarse la materia? ¿Existe una mesa que tenga una determinada naturaleza intrínseca y que sigue existiendo cuando no la miro? ¿O es la mesa simplemente un producto de mi imaginación? ¿Una mesa sueño en un sueño muy prolongado? Este problema es de la mayor importancia, pues si no estamos seguros de la existencia independiente de los objetos, no podemos estar seguros de la existencia independiente de otros cuerpos humanos y, por consiguiente, menos todavía de la de sus espíritus, puesto que no tenemos otro fundamento para creer en sus espíritus que el que deriva de la observación de sus cuerpos. Así, si no pudiéramos estar seguros de la existencia independiente de objetos, nos hallaremos aislados en un desierto. La totalidad del mundo no sería más que un sueño y sólo nosotros existiríamos. Es una posibilidad desagradable, pero, aunque no pueda ser estrictamente probada su falsedad, no hay la más leve razón para suponer que sea cierta. En este capítulo veremos la razón de ello. Antes de empeñarnos en materias dudosas, tratemos de hallar algo más o menos fijo de dónde partir. Aunque dudemos de la existencia física de la mesa, no dudamos de la existencia de los datos de los sentidos que nos han hecho pensar que hay, en efecto, una mesa. No dudamos de que cuando miramos aparecen un determinado color y una forma determinada. Y si ejercemos una presión, experimentamos una determinada sensación de dureza. Todo esto, que es psicológico, no lo ponemos en duda. De hecho, cualquiera que sea la duda, hay algo, al menos, en nuestra experiencia, en nuestra experiencia inmediata, de lo cual estamos absolutamente ciertos. Descartes, 1596 a 1650, el fundador de la filosofía moderna, inventó un método que puede emplearse siempre con provecho. El método de la duda metódica. Resolvió no creer en nada que no hubiera muy claro y distintamente sea cierto. Dudaba de todo lo que era posible dudar hasta alcanzar alguna razón para dejar de dudar. Aplicando este método, se convenció gradualmente de que la única existencia de la cual podía estar completamente cierto era la suya propia. Imaginó un demonio engañoso que presentara a sus sentidos objetos irreales en una perpetua fantasmagoría. Era, sin duda, muy improbable que tal demonio existiera. Pero era, sin embargo, posible. Y por consiguiente, era posible la duda en relación con las cosas percibidas. Pero no era posible la duda respecto a su propia existencia. Pues si no existiera, ningún demonio le podría engañar. Si dudaba, debía existir. Si tenía una experiencia cualquiera, debía existir. Si su propia existencia era para él absolutamente cierta. Así, su propia existencia era para él absolutamente cierta. Pienso, luego soy. Cogito ergo sum. Y sobre la base de esta certeza, se puso a trabajar para construir de nuevo el mundo del conocimiento que la duda había arruinado. Al inventar el método de la duda y mostrar que las cosas subjetivas son las más ciertas, prestó Descartes un gran servicio a la filosofía. Y esto le hace todavía más útil para todos los estudiosos de estos temas. Pero es preciso proceder con cautela en el empleo de argumento de Descartes. Pienso, luego soy. Dice algo más de lo que es estrictamente cierto. Podía parecer que estamos completamente seguros de ser hoy la misma persona que éramos ayer, lo cual, en cierto modo, es indudablemente cierto. Pero es tan difícilmente asequible el yo color real como la mesa real. Y no parece tener éste la certeza absoluta convincente que pertenece a las experiencias particulares. Cuando miro mi mesa y veo un cierto color oscuro, lo que es absolutamente cierto no es que yo veo un color oscuro, sino más bien que un cierto color oscuro es visto. Esto implica, desde luego, algo o alguien que vea el color oscuro, pero no supone que esta persona más o menos permanente que denominamos yo. Dentro de los límites de la certeza inmediata, este algo que ve el color oscuro puede ser completamente momentáneo y no ser lo mismo que en el momento inmediato tiene una experiencia diferente. Así, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos particulares son los que tienen una certeza primitiva. Y esto se aplica a los sueños y alucinaciones, lo mismo que a las percepciones normales. Cuando soñamos o vemos un fantasma, evidentemente tenemos las sensaciones que pensamos tener. Pero por diversas razones admitimos que a estas sensaciones no les corresponde ningún objeto físico. Así, la certeza de nuestro conocimiento respecto a nuestras propias experiencias no debe ser limitada por la admisión de casos excepcionales. Por consiguiente, tenemos aquí, en el dominio de su validez, una sólida base donde apoyar la investigación del conocimiento. Ahora, tenemos que examinar el siguiente problema. Concediendo que estamos ciertos de nuestros datos de los sentidos, concediendo que estamos ciertos de nuestros datos de los sentidos, ¿tenemos alguna razón para considerarlos como signos de la existencia de algo distinto? ¿Que podemos denominar el objeto físico? Cuando hayamos enumerado todos los datos de los sentidos que podemos considerar naturalmente en conexión con la mesa, ¿habremos dicho todo lo que se puede decir sobre la mesa? ¿O queda algo distinto, que no es un dato de los sentidos y que persiste cuando salimos de la habitación? El sentido común, sin vacilación, responde afirmativamente. Lo que se puede comprar y vender y desplazar y sobre lo cual se puede poner un mantel, no puede ser una mera colección de datos de los sentidos. Si el mantel tapa completamente la mesa, no tendremos acerca de la mesa datos procedentes de los sentidos. Por consiguiente, si la mesa no fuese otra cosa que una colección de datos de los sentidos, habría dejado de existir y el material estaría suspendido en el aire, permaneciendo, como por milagro, en el lugar que ocupaba antes la mesa. Esto parece evidentemente absurdo, pero quien quiera llegar a ser filósofo, debe aprender a no asustarse ante los absurdos. Una razón de importancia por la cual sentimos que hemos de creer en un objeto físico, además de los datos de los sentidos, es que tenemos necesidad del mismo objeto para diversas personas. Cuando 10 personas se sientan alrededor de una mesa para cenar, parece excesivo afirmar que no ven el mismo mantel, los mismos cuchillos, tenedores, cucharas y vasos. Pero los datos de los sentidos son algo privativo de cada persona particular. Lo que es inmediatamente presente a la vista de uno, no es inmediatamente presente a la vista de otro. Todos ven las cosas desde puntos de vista ligeramente diferentes y por lo tanto las ven también ligeramente diferentes. Así pues, si ha de haber objetos comunes y públicos que puedan ser en algún sentido conocidos por diversas personas, debe de haber algo por encima y más allá de los datos de los sentidos privados y particulares que se presentan en las diversas personas. ¿Qué razón tenemos, pues, para creer en la existencia de semejantes objetos públicos y comunes? La primera respuesta que se ofrece naturalmente es que, aunque diferentes personas vean la mesa ligeramente diferente, sin embargo, ven cosas más o menos similares cuando miran la mesa. Y las variaciones en lo que ven obedecen a las leyes de la perspectiva y de la reflexión de la luz. De modo que es fácil llegar a un objeto permanente que sirve de base a todos los datos de los sentidos de las diferentes personas. He comprado mi mesa al que ocupaba anteriormente mi habitación. No he podido comprar sus datos de sus sentidos. Me han muerto cuando se ha ausentado, pero he podido comprarle. Y así lo he hecho, la esperanza segura de unos datos de los sentidos, más o menos similares. Así ocurre que diferentes personas tienen similares datos de los sentidos y una misma persona, en un lugar dado y en momentos diferentes, tiene análogos datos de los sentidos. Lo cual nos hace suponer que por encima y más allá de los datos de los sentidos hay un objeto público y permanente que sostiene o causa los datos de los sentidos de diversas personas y tiempos diferentes. Ahora bien, en la medida en que las consideraciones anteriores dependen de la suposición de que existen otras personas además de nosotros, dan por resuelto lo que constituye el problema. Las otras personas me son representadas por determinados datos de los sentidos, tales como su visión o el sonido de sus voces. Y si no tengo razón para creer en la existencia de objetos físicos independientes de mis datos de los sentidos, no la tendré tampoco para creer que existan otras personas, sino formando parte de mis sueños. Así, cuando tratamos de demostrar que debe haber objetos independientes de nuestros datos de los sentidos, no podemos apelar al testimonio de otras personas, puesto que este testimonio consiste a su vez en datos de los sentidos, y no revela la experiencia de otras personas si nuestros datos de los sentidos no son dignos de cosas existentes con independencia de nosotros. De ahí que no sea preciso, si es posible, hallar en nuestras experiencias puramente privadas características que muestren o tiendan a mostrar que hay en el mundo cosas distintas de nosotros mismos y de nuestras experiencias privadas. En cierto modo, debe admitirse que no podremos jamás demostrar la existencia de cosas distintas de nosotros mismos y de nuestras experiencias. No resulta ningún absurdo de la hipótesis de que el mundo consiste en mí mismo, en mis pensamientos, sentimientos y sensaciones, y que todo lo demás es pura imaginación. En el sueño, un mundo realmente complicado puede parecer verdadero, y sin embargo, al despertar hallamos que era ilusión. Es decir, hallamos que los datos de los sentidos en el sueño no parecen haber correspondido a los objetos físicos que hubiéramos inferido naturalmente de ellos. Verdad es que, si suponemos que existe el mundo físico, es posible hallar causas físicas para los datos de los sentidos en los sueños. Una puerta que golpea, por ejemplo, puede ser causa de que soñemos en un combate naval. Sin embargo, en este caso, no hay una causa física para los datos de los sentidos que corresponda a ellos como habría de corresponder en un real combate naval. No es lógicamente imposible la suposición de que toda la vida es un sueño, en el cual nosotros mismos creamos los objetos tal como aparecen ante nosotros. Pero, aunque esto no sea lógicamente imposible, no hay razón alguna para suponer que sea verdad. Y es, de hecho, una hipótesis menos simple, considerada como un medio de dar cuenta de los hechos de nuestra propia vida, que a la hipótesis del sentido común, según la cual hay realmente objetos independientes de nosotros cuya acción sobre nosotros causa nuestras sensaciones. Es fácil ver que se llega a una mayor simplicidad suponiendo que hay realmente objetos físicos. Si el gato aparece en un determinado momento en un lugar de la habitación y en otro momento en otro lugar, es natural suponer que se ha movido de un lugar a otro, pasando por una serie de posiciones intermedias. Pero, si es un mero agregado de datos de los sentidos, no puede haber estado en lugar alguno cuando yo no lo miraba. Y así, tendremos que suponer que no existía durante el tiempo en que no lo miraba, sino que surge súbitamente en otro lugar. Si el gato existe lo mismo. Si el gato existe lo mismo si lo veo, que si no, podemos comprender por nuestra propia experiencia cómo se le despierta el hambre entre una comida y la siguiente. Pero, si no existe cuando no lo miro, parece raro que el apetito aumente durante su no existencia lo mismo que durante su existencia. Y si el gato consiste únicamente en datos de los sentidos, no puede tener hambre, puesto que ningún hambre, salvo la mía, puede ser un dato de los sentidos para mí. Así, la conducta de los datos de los sentidos que representan para mí el gato, que parece perfectamente natural si la considero como expresión del hambre, parece enteramente inexplicable si la considero como un conjunto de meros movimientos y cambios de manchas de color, tan incapazes de tener hambre como un triángulo es incapaz de jugar al fútbol. Pero la dificultad en el caso del gato no es nada en comparación con la que resulta en el caso de seres humanos. Cuando un individuo habla, es decir, cuando oímos ciertos sonidos que asociamos con ciertas ideas y vemos simultáneamente ciertos movimientos de los labios y expresiones de la cara, es muy difícil suponer que lo que oímos no sea la expresión de un pensamiento, como sabemos que sería si emitiéramos nosotros los mismos sonidos. Ocurren, sin duda, cosas similares en el curso de los sueños, en los cuales nos equivocamos al creer en la existencia de otras personas. Pero los sueños son más o menos sugeridos por lo que denominamos la vida despierta, y son susceptibles de ser mejor o peor explicados mediante principios científicos si admitimos que hay realmente un mundo físico. Así, todos los principios de simplicidad nos incitan a aceptar el punto de vista natural, según el cual hay realmente objetos distintos de nosotros mismos y de nuestros datos de los sentidos, que tienen una existencia independientemente de que los percibamos o no. Claro es que, originariamente, no llegamos a la creencia en un mundo exterior independiente por medio de argumentos. Hallamos esta creencia formada en nosotros en cuanto empezamos a reflexionar. Es lo que se podría denominar una creencia instintiva. No hubiéramos sido llevados a poner en duda esta creencia sin el hecho de que, por lo menos en el caso de la vista, parece que los datos de los sentidos se toman instintivamente por el objeto independiente, mientras que el razonamiento muestra que el objeto no puede ser idéntico a los datos de los sentidos. Sin embargo, este descubrimiento, que no tiene nada de paradójico en el caso de los gustos, los olores y los sonidos, y lo es sólo levemente en el caso del tacto, deja intacta nuestra creencia instintiva de que hay objetos correspondientes a nuestros datos de los sentidos, puesto que esta creencia no conduce a dificultad alguna, sino que, al contrario, tiende a simplificar y sistematizar la interpretación de nuestras experiencias. No parece haber ninguna razón de importancia para rechazarla. Admitiremos, pues, que, aunque con ligera duda derivada de los sueños, que el mundo exterior realmente existe, y que no depende totalmente, para su existencia, de que lo percibamos de un modo continuo. El argumento que nos ha conducido a esta conclusión es, sin duda, menos sólido de lo que podríamos desear, pero esto es típico de muchos argumentos filosóficos, y por consiguiente, vale la pena que consideremos brevemente su carácter general y su validez. Hemos hallado que todo conocimiento debe fundarse en nuestras creencias instintivas, y que, si éstas son rechazadas, nada permanece. Pero, entre nuestras creencias instintivas, algunas son más fuertes que otras, y muchas, por el hábito y la asociación, se han enredado con otras creencias que no son realmente instintivas, sino que se supone falsamente que forman parte de lo que creemos por instinto. La filosofía debería exponernos la jerarquía de nuestras creencias instintivas, empezando por las que mantenemos de un modo más vigoroso y presentando cada una de ellas tan aislada y tan libre de adicciones superfluas como sea posible. Debería ocuparse de mostrar que, en la forma en que son finalmente establecidas, nuestras creencias instintivas no se contraponen, sino que forman un sistema armonioso. No puede haber razón para rechazar una creencia instintiva, salvo si choca con otras. Pero, si hallamos que se armoniza, el sistema entero se hace digno de ser aceptado. Es, sin duda, posible que todas o algunas de nuestras creencias nos engañen, y por consiguiente, todas deben ser miradas con un ligero elemento de duda. Pero, no podemos tener razón para rechazar una creencia, sino sobre el fundamento de otra creencia. De ahí que, al organizar nuestras creencias instintivas y sus consecuencias, al considerar cuál de entre ellas es más posible o si es necesario modificarla o abandonarla, podemos llegar, sobre la base de aceptar como único dato aquello que instintivamente creemos a una organización sistemática y ordenada de nuestro conocimiento. En ella, subsiste la posibilidad del error, pero su probabilidad disminuye por las relaciones recíprocas de las partes y el examen crítico que ha precedido a la aquiescencia. La filosofía, por lo menos, puede cumplir esta función. La mayoría de los filósofos, con razón o sin ella, creen que la filosofía puede hacer mucho más, que puede darnos el conocimiento no asequible de otro modo del universo como un todo y de la naturaleza de las realidades últimas. Sea este el caso o no, la función más modesta de que hemos hablado puede ser evidentemente realizada por la filosofía. Y esto basta, en efecto, para los que han empezado a dudar de la adecuación del sentido común, para justificar el trabajo arduo y difícil que llevan consigo los problemas filosóficos.